Por sus 50 años de trayectoria en el cine, el mazateco Oscar Blancarte Pimentel fue homenajeado por el Instituto Sinaloense de Cultura. A lo largo de su carrera, el cineasta ha realizado películas con las cuales ha logrado posicionar su obra a nivel nacional e internacional. Egresó del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM en 1972 y desde entonces ha realizado infinidad de documentales, series de televisión, guiones cinematográficos, entre otras. Ha recibido premios y reconocimientos en México y en el extranjero. Su película El Milagro del Campo, por ejemplo, obtuvo el primer lugar en el concurso convocado por la ONU en 1974 y el largometraje Que me maten de una vez recibió el Heraldo de México como mejor ópera prima en 1987. Durante la velada de homenaje, el artista dijo sentirse emocionado y orgulloso de recibir esta distinción que celebra medio siglo de vida dedicada al séptimo arte. Estoy muy contento, estoy muy agradecido, estoy muy feliz y creo que este reconocimiento son 50 años de labor cinematográfica desde que mi primer cortometraje se pasó en la Cineteca Nacional y pues creo que es un reconocimiento que sí me merezco. Aseguró que hay Oscar Blancarte para rato y que actualmente trabaja en un nuevo proyecto que pronto dará a conocer. A su vez, invitó a los jóvenes que buscan ser profesionales del cine a luchar por sus sueños y trabajar hasta conseguirlos. El desarrollo de un proyecto que no puedo decir el nombre, pero estamos desarrollando un proyecto muy bonito que no decaigan, que tengan mucha perseverancia, mucha disciplina, que se preparen para ser buenos cineastas. El Museo de Arte de Mazatlán fue la sede del homenaje y de la entrega del reconocimiento al cineasta que también recibió el Premio Sinaloa de las Artes en el año 2011 por contribuir al enriquecimiento del patrimonio cultural de la entidad.